Les presentamos las noticias de hoy miércoles 28 de agosto Postuladora excluye a 230 abogados aspirantes a magistrados Comisión postuladora para la Corte de Apelación Pública En el diario oficial el listado de aspirantes que cumplieron algún requisito Los aspirantes que no cumplieron los requisitos solicitados Pueden presentar las pruebas de descargo el jueves 29 y viernes 30 de agosto Y lunes 2 de septiembre en horario de 8 a 17 horas en la Universidad Rafael Landiva Desarrollan cuatro allanamientos en Malacatán, San Marcos Fiscalía contra el delito de femicidio lleva a cabo operativo en búsqueda de indicios La Fiscalía contra el delito de femicidio con sede en Quetzaltenango Con el apoyo de la Policía Nacional Civil PNC Coordinan diligencias de allanamiento, inspección y secuestro de evidencias En cuatro inmuebles ubicados en Malacatán, San Marcos Reportan camión encunetado en el kilómetro 25 de la ruta CA9 Sur Policías de tránsito de Villanueva recomiendan conducir con precaución Dale a Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito PMT De Villanueva da a conocer que se coordinan las grúas correspondientes Santos afirma que algunos conductores reducen la velocidad para tomar fotografías Lo que genera circulación lenta y riesgo de posibles colisiones Sofocan incendio vehicular en la colonia Pérez Huizazola, zona 10 de Misco Bomberos informan que fueron utilizados 1.850 galones de agua para controlar siniestro Reportado en un bus Bomberos voluntarios explican que se coordinaron acciones desde dos direcciones para controlar el incendio Registrado en la octava avenida y 19 calles de la zona 10 de Misco José Alfredo Páez Pérez, dueño de la unidad de transporte, estima las pérdidas materiales en 80.000 quetzales Ministerio Público efectúa operativos vigilantes en Guatemala y Chimaltenango La Fiscalía contra el delito de extorsión lleva a cabo 61 diligencias de allanamiento, inspección y secuestro de evidencia Ministerio Público desarrolla diligencias en la zona 3, 6, 15, 16 y 21 de la ciudad capital Así como en San Pedro, Ayampú, Quinausla, Valencia, Villacanales, San Miguel, Petapa, Fraijanes, Villanueva y San Juan, Zacatepeque La Fiscalía también dirige diligencias en San Andrés, Iztapa, Chimaltenango Ministerio Público informa que se pretende ejecutar órdenes de aprehensión y recolectar indicios para fortalecer investigaciones en curso Guatemalteco detenido con fines de extradición a Costa Rica Héctor fue detenido en la antigua ruta a Palín Escuintla Porque es requerido por Costa Rica por delito de asociación ilícita Simulación de delito y hurto agravado Este sujeto en el 2021 fue procesado y detenido durante un año en Costa Rica por pertenecer a una estructura criminal Que se dedicaba al robo de furgones Posterior logró libertad condicional e ingresó a Guatemala Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrio Reportó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!